¡Suscríbete! 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 para la gente que se suscrita, también puede hacerlo en las otras plataformas que le he dicho. A veces uno no le da mucho valor a suscribirse o a dar me gusta, sin embargo esto es muy importante para los contenidos, para que otra gente lo vea, a la gente que haga eso. Y bueno, sobre todo siempre procuro decir que alentemos la participación y el uso de esta tecnología por parte de las mujeres, porque son más los hombres, más del 70% de las personas, sobre todo aquí en Santo Domingo, que ven mi canal de YouTube son hombres. Sin embargo, cuando vamos a plataformas como Instagram, el 54%, el 56% son mujeres, o sea, más mujeres. Entonces el consumo informativo es importante. Y hay un estudio, por ejemplo, que he hecho aquí de consumo, de las tres días más que yo creo que es un error que he hecho, la periodista Anabel Gicay, cuando aplicó para su doctorado en España, ahora recién graduada con honores, y describía un día, de hecho la vamos a invitar para que nos diga cuál es el hábito de consumo, verlo por los jóvenes, qué utilizan los jóvenes, los jóvenes universitarios, que estaban viendo las mujeres, los hombres, pero es bueno saber que de ese modo, cuando tomamos una actitud consciente, como hay gente que dice, bueno, yo voy al mercado, yo por ejemplo digo, voy al merca, yo voy al merca, y prefiero comprar aquellas mujeres que yo veo solas, que sé que están haciendo esfuerzo, yo soy clienta de una señora que es madre soltera, que siempre está ahí vendiendo sus productos, que tienen muchos más desafíos, entonces, con eso dicen, yo apoyo a una persona, o sea, no compra así, ciegamente, sino que decides a quién comprar y a quién apoyar, y nuestros hábitos deberíamos estudiar y analizar eso, para tomar decisiones conscientes, lo que pasa con las noticias, si usted dice, bueno, yo apoyo, yo creo, pues entonces lo manifiesta de ese modo. Así que muchísimas gracias a la gente que está, los números siguen siendo rojos, en el Distrito Nacional, el Gran Santo Domingo, camas prácticamente en cero, todavía nos quedan algunas camas, según los registros de disponibilidad, aunque ya señala el Ministerio de Salud Pública, que están 100% ocupadas, casi 100% ocupadas, están las camas también hospitalarias en Santiago, tenemos muchos problemas en diferentes comunidades, en la Alta Gracia, la Vega, estoy mirando con preocupación a la provincia María Trinidad Sánchez, ya que tiene una ocupación bastante alta, más de 80 personas ingresadas, casi todas sus unidades de cuidados intensivos ocupadas, que son muy pocas, e incluso ventiladores ocupados, eso es María Trinidad Sánchez, porque hay una situación específica en Náhuatl, no he visto que se haya dicho, sería bueno decirle a las comunidades que tienen brotes, porque en el caso de Náhuatl es obvio que hay un brote, entonces para que la gente de esa provincia tome las medidas oportunas, hoy vamos a tener una transmisión en vivo desde María Trinidad Sánchez, desde Náhuatl, el alcalde ha dispuesto una serie de medidas en la comunidad, y es importante que conversemos sobre eso, así que un poquito más adelante lo tendremos, también, por supuesto, además del tema del COVID-19, y del impacto que está teniendo en la población, hablaremos de este momento de transición. Si quiero decirle a la gente, yo vi una comunicación que estaba anoche, el HOMS en Santiago, el hospital HOMS decía, que bueno, que no están recibiendo pacientes, han limitado al mínimo recibir pacientes de otras dolencias, y es importante que la gente entienda, y que incluso se analice la razón que ellos dan, ellos dicen, estamos teniendo en las emergencias normales, por otras enfermedades, llegan personas aquejadas de diferentes síntomas, y al final son positivos al COVID-19, con lo cual estamos poniendo en riesgo la salud de los médicos, del personal administrativo y de todo, porque cualquier persona puede ir con el COVID-19 como una enfermedad distinta, hay gente que llega, por ejemplo, por el gastroenterólogo, dice que sienten molestias en el estómago, eso me he enterado, y hay algunos que tienen esas manifestaciones, o que se sienten mal, el cuerpo como cortado, voy a ir a ver a mi médico, y entonces resulta que es COVID. Entonces están reduciendo al mínimo, hay que verificar siempre si es COVID primero que tiene la persona, y decirle a la gente, si usted tiene otra enfermedad que no sea COVID, maneje esto, hable con su médico, y en la medida de lo posible, eviten los centros hospitalarios, eviten ir a clínicas, tengo una amiga que vivió una experiencia, fue a una clínica aquí en el Distrito Nacional, yo estaba hasta por decir el nombre de la clínica, porque me parece increíble lo que hicieron, pero esa clínica, ella entra a un área, donde iba a ver a una persona, de un consultorio, y se encuentra con que en la sala de estar, está copada de gente, y que la gente no había espacio, y ella se movió, y se fue fuera, afortunadamente, después la secretaria le dijo, ah no, pero estos son los enfermos de COVID, que vienen a chequearse aquí, oye, pero si tú tienes un área, que sabes que tienes pacientes de COVID, primero los pacientes de COVID, no deberían estar uno encima de otro, porque hay carga viral distinta, para cada uno, y segundo, como tú vas, y haces un montón de gente, en una clínica privada, y todo el mundo pasa, entonces es importante, que la gente entienda, que eso puede estar ocurriendo, yo veía por ejemplo, esta mañana, una de las maternidades nuestra, atestada de gente, la gente afuera, es increíble, la gente cerca una de otra, hay muchas dificultades, para organizar esa población, entonces decirle a la gente, eviten en la medida de lo posible, si usted tiene que ir, si tiene su médico, esto es el momento, donde más se necesita, porque aquí no se usa, que es el médico de cabecera, el médico que te atiende, que siempre te atiende, yo solo digo, a las personas que tienen, ancianos en sus casas, cuando nosotros tenemos, una persona mayor, siempre tú tienes, la eventualidad, de que en cualquier momento, tiene un problema, entonces no vayas a inventar, emergencia siempre, o sea, no tiene un médico, y llega a la emergencia, que le dio un dolor, al otro día, que le duele un testo, te mandan donde uno, te revienen donde otro, dependiendo lo que sea, si es gastroenterología, si es el podólogo, si es el neumólogo, entonces es bueno tener un médico, que supla todas estas necesidades, en personas mayores, preferiblemente sería un geriatra, pero los geriatras no son tantos, entonces uno busca un médico internista, que precisamente es uno de los mejores médicos, habilitados para tratar el COVID, ¿qué pasa cuando tenemos un médico internista?, bueno, si te acostumbras a ir a una cita, tienes tu seguro, y haces un récord, él sabe de que sufre, ese papá, esa mamá, esa abuela, o esa persona de la casa, que tiene problemas, le puedes llamar por teléfono, no tienes que ir, va a tener cierta consideración, porque conoce al paciente, te va a decir, mándame una fotografía, que fue lo que le pasó esta vez, ya tiene una historia, entonces hay mucha gente que llega a este momento sin una historia médica, sin tener una cercanía, porque la seguridad social aquí tampoco se ha preocupado de eso, eso sería lo idóneo, entonces así usted puede, y yo se lo digo a la gente, si usted no lo tiene todavía, comienza a cultivar esa relación, sobre todo aquellos que tienen personas mayores, y se lo digo, pues fui a una persona mayor que lo tuve en mi casa, y mi padre, yo vivía de oro teniendo a una médico internista, que le llamaba, y cuando tuvo indicios, dio un accidente cerebrovascular isquémico, oigan eso, accidente cerebrovascular isquémico, y no sabía que estaba bien situado, de repente, o sea, estaba bien situado a mediodía, sabía dónde tenía que estar, sabía quién era todo, y de repente no conocía a nadie, y no, que yo me voy, que yo no sé, y como que estaba muy extraño, y cuando llamé a la doctora, dice, no, 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 tiene en proceso un accidente cerebrovascular, hay que sacarlo, por los síntomas que me estás dando, y efectivamente, y salir, y solucionar el problema, entonces a la gente decirle eso, porque ahora usted puede llamar, se puede comunicar, otra cosa que veo, mucha gente ansiosa, haciéndose pruebas rápidas, las pruebas rápidas, no son necesariamente efectivas, recuerdo lo que pasó en la ciénaga, 38 personas dieron positivos, los vecinos decidieron hacer una prueba ellos mismos, pusieron en la fila, al otro día, en un operativo que hizo la Armada Dominicana, que nunca se aclaró, porque lanzaron los desperdicios en el mismo barrio, y entonces dieron negativo, los que habían dado positivo, sé de un medio de comunicación, me dicen, donde una cantidad impresionante de gente, dio positivo recientemente, todo el mundo asustado, y ya comienza todo el mundo a dar negativo, eso es porque las pruebas rápidas, no necesariamente son fiables, hay pruebas rápidas, y pruebas rápidas, dependiendo de donde se compraron, a quien se le compraron y demás, aquí no se ha hecho mucha investigación, pero por ejemplo, las instituciones públicas, que están manejando algunas, pruebas rápidas, de dudosa procedencia, o que dan mayoritariamente erróneas, entonces hay pruebas rápidas que sí, pero además de ese techo natural, que tiene de un 80, un 75%, pues hay algunas que uno no sabe, que eso, acertar es un, usted no sabe, entonces, esas personas, que no alcanzan a tener una prueba PCR, porque no las hay, que se apuntan, están gastando mucho dinero, hay gente que está sacando dinero a eso, ah no, prueba rápida, que te va a llevar a tu casa, que, señores, en vez de eso, vaya a donde un, a donde su neomólogo, o vaya a donde un médico infectólogo, y que le hagan una placa, que le hagan una tomografía, los médicos saben, y con análisis de laboratorio, y esa tomografía, eso no falla, eso no falla, los médicos que están inminentes, no fallan, es decir, su pronóstico, su diagnóstico, es acertado, cuando un médico, tiene en sus manos, una tomografía, y tiene unos resultados de laboratorio, y le dice a usted, usted tiene COVID, jure lo que usted tiene COVID, y yo he visto caso, el amigo mío que falleció, así fue que se lo detectaron primero, en el centro médico, al momento, mire, la tomografía y esto, dijo la doctora, estamos ante un caso de COVID, así es, los médicos, los médicos que saben, o sea, los médicos internistas, los médicos neumólogos, los médicos infectólogos, los médicos que están trabajando COVID, así que averigua, qué médico está trabajando COVID mejor, y en vez de ponerse a volverse loco, con una prueba que no va a llegar, y a buscar una prueba rápida, que no es efectiva, vaya donde un médico especialista, que le haga un diagnóstico, y usted sabe a qué tenerse, y además, ve sus pulmones, y le va a decir, mira, esta es tu condición, y lo puede atender, sobre todo ahora, que no tenemos unidades de intensivos disponibles, es importante que la gente sepa, que esta es una enfermedad, que es el de repente, o sea, estás aparentemente bien, y debutas, con una crisis pulmonar, entonces, por eso es importante, darse un chequeo médico, aunque a usted le parezca que, ah bueno, que es leve, pero mantenga ese bajo control médico, es más oportuno, y que le vaya mirando los cambios, y así, vamos adelante, nosotros tenemos la cultura, de ir al médico, cuando ya estamos enfermos, ay, me duele aquí, pero voy a esperar, me duele, pero voy a esperar, porque tengo que trabajar, déjame esperar, me duele a otra, y te vas esperando, y vas posponiendo, los asuntos de salud, en este momento, es importante atenderlo de inmediato, porque, es mejor prevenir, que tener que levantar, en materia de COVID, mucho más, yo quiero, tratar con, con ese invitado, vamos a ver si lo, si lo comunicamos por Zoom, a nuestro director, le manda la aplicación, vamos a comunicarnos por Zoom, nuestros invitados, desde María Trinidad Sánchez, pero también tengo otros asuntos, que tratar, incluyendo el orden hospitalario, ya recibía unas imágenes, que me mandaba la presidenta, del Colegio Médico Dominicano, en el Distrito Nacional, que estuvo en Ciudad Juan Bos, y yo quiero mostrarles, esas imágenes, cuando regresen, ahora, de esta pausa, que voy a hacer de inmediato.